A ver, en el siguiente video, observen, observa, como en la pizarra atrás dice, gracias educadores y los alumnos muestran lo que han aprendido. Adelante. Dice gracias, dice felicidades educadores. Fíjate, yo no soy de los que se escandalizan fácilmente y entiendo que el perreo ese también se hace aquí en las discotecas, pero una cosa es hacer en la discoteca y otra es en el aula. Pero la diferencia, ya no, el magisterio como carrera en Cuba terminó hace mucho tiempo. Vinieron después los maestros emergentes que era una necesidad de, como no se formaban profesionales de ese rango, se incorporaron los alumnos adelantados, le daban un pequeño curso y se convirtieron en alumnos ayudantes a maestros emergentes en breve tiempo. No hay la vocación. Lo que la sociedad empieza a ver como normal, que ahí es como van degradándose las cosas y parece irónico lo de felicidades educadores. Nos acercaste a unos...